Descenso Descendió suave, sin figura visible Eterio contorno Presencia sin forma Vaporosa silueta Un palomo lejano Canta, serenata una paloma Que al aire mensajero entregó su hormona El aire la llevó Al palomo del canto lejano Las ramas de un árbol solitario Se frotaban entre ellas En mudo expresarse Expresan su mensaje Al árbol lejano Que también mudo se expresa Sobre vereda felina Caminan mis células Interpretan Una danza que hace armonía Con las caprichosas Formas De la vereda felina Y un paso de sol Y un paso de luna El día Descansa Confortado por la luna Si ella no está Conforta la noche oscura Callada Calmada Serena El canto Del palomo a la paloma El tenue El tenue El lenguaje de frotarse Las ramas del árbol Y el aire mensajero Entrega a las células Esos rumores Y las formas Felinas De la vereda Motivan A danza Y a veces Veses frecuentes Un trago y tabaco Un grito expresivo Y un golpe Y un golpe En la mesa Y he de saltar Y rompo Rompo la danza Armoniosa Porque la fibra De la carne Quiere Quiere abominar El dominio De la célula Quiere vicio Quiere arrogancia Quiere La aventura De forcejear Con otras fibras Carnales Tan O más mórbidas Que las mórbidas Formas de la vereda Y la copa Y la copa El tabaco La carne apasionada Desea más que nada Una danza Pagana Y abomina A la armonía Y abomina A la luna Abomina A la calma De la noche oscura Desea Los secretos Clama Por los ocultos No le importa Caer desgarrada Si se desgarra En danza pagana Rodeada De hechiceras Criaturas Nocturnas Danza la carne Febril Cuando rompe La vereda felina Mórbida Pero nunca Nunca Como las criaturas Hechiceras Ocultas En los hechizos Oscuros De la noche Y ordena La locura Y ordena El desquicio Y ordena La inconsciencia Perderse En los oscuros De la noche Con las tentaciones Perversas Con las hechiceras Nocturnas